Niña, que poco sabes de la vida, que poco sabes del dolor. Deja, que te enseñe la medida y la fuerza de mi amor, de este amor. Y deja que encuentre yo por ti la fe que está escondida, que en todos los pliegues de tu ser va perdida. Y deja que invente yo a mi modo todas tus alegrías, aquellas ilusiones, todas tus fantasías. Niña, regala tu inocencia, por favor. Yo quiero ser el dueño, único dueño de tu amor. Niña, eres muy joven para amar y eso lo sé, pero déjame sembrar en tus anhelos la semilla del querer. Niña, regala tu inocencia, por favor. Yo quiero ser el dueño, único dueño. Niña, regala tu inocencia, por favor. Yo quiero ser el dueño de tu amor. Niña, eres muy joven para amar y eso lo sé, pero déjame sembrar en tus anhelos la semilla del querer. Y deja que amargan nuestras esquimeras nuestros sueños y deja que vuelen por el viento tus sentimientos. Gracias, muchas gracias.